Pese a la crisis económica global y el recrudecimiento del bloqueo impuesto a Cuba, la actividad de comercio exterior, inversión extranjera y colaboración económica en el país avanza. La provincia de Granma, por ejemplo, tiene hoy 57 renglones exportables, de los cuales 18 se incorporaron en el último año. Por concepto de exportación, esta provincia ingresó a la economía nacional durante 2019 más de 198 millones de dólares. Sobresalen en plaza extranjera, productos de alta calidad como el camarón de cultivo, renglón en el cual es líder la unidad ríocautense Calisur, mayor productora y exportadora del crustáceo en la isla. También destacó la empresa agroindustrial José Manuel Capote Sosa, entidad de Granma que logró exportar mayor volumen de carbón. En el balance anual de la actividad presidido por Roberto López Hernández, viceministro cubano de comercio exterior y la inversión extranjera, se reconoció además a las empresas agroindustrial de granos Fernando Echenique, agroforestal Ataque a Boicito y la integral agropecuaria Granma, además de Medilip y la apícola Granma por ser cumplidoras en los planes de exportación. También fueron reconocidos como proyectos de colaboración de mayor impacto a Prodecor, Agrocadenas y el de recreación sana, segura y culta para niños, niñas y adolescentes. López Hernández llamó a incrementar los bienes y servicios para la exportación con el objetivo de ingresar más divisas al país. Hemos proyectado crear una cátedra de comercio exterior adscrita a la Universidad de Granma, donde puedan trabajar nuestros doctores, nuestros principales especialistas y puedan trabajar también algunos especialistas que tenemos en entidades con trabajos positivos que puedan aportar mucho a generalizar esas experiencias dentro del territorio. Especial interés tendrá el tema de la calidad de lo que hacemos. Mantener un espíritu de lucha y ganar en conocimientos ayudará a obtener mejores resultados. En Granma, Catiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.